Ahí se mueve, rompan fila porque arrancan pico lento Soliman al igual que Laureado rápidamente el comando la buscando Guarare, una cabeza en el segundo Carudela se ha desplazado en el centro Carudela, se va la punta arriba a tiempo de guerra adentro Guarare en el cuarto, se va recuperando Laureado restan ya los últimos 600 metros marcando 22-2-5, Carudela se va la punta, segundo tiempo de guerra adentro Guarare, Laureado corre en el cuarto lugar, en la recta queda dividendo 400 finales en centro de pista Carudela defiende la punta, tiempo de guerra lo busca por la parte de afuera tiempo de guerra y Carudela están cabeza a cabeza en la parte de afuera, tiempo de guerra Carudela, segundo en la empalizada, está avanzando en la parte interior, el 7 líder máximo la punta la mantiene tiempo de guerra, líder máximo segundo, afuera Laureado gana tiempo de guerra con el Junior, Omar Hernández, líder máximo destero para el ejemplar, Laureado, Matra va llegando a la meta Guarare en la parte interior Solrealmanía, afuera va llegando Solimara junto con Exxenberg K